Se ha ido armando la gente, se va armando un poco la gente en capacidad de la humanidad y entramos un poco en este terreno de derechos humanos y en comunidad, Estado de Derecho. Ha sido un fenómeno que si bien no va a poner el mundo, México se ya pega fuerte y al fin y al cabo es hacerse justicia por propia mano. ¿De esto qué piensas? Yo puedo entender que en un momento determinado, gente armada, gente, ante la ineficacia de las instituciones, pueda pensar, porque ese es lo que hace. Sin embargo, obviamente el país es el más peligroso, porque cuando los límites del Estado de Derecho y el ejercicio de la violencia debe estar institucionalmente en más de dos estados humanos particulares, se cede a las instituciones, no hay posibilidad, pero creo que es imposible porque no va a existir ni leyes, ni normas, ni nadie las imponga a asesinar. Por lo tanto, creo que es el rol de los sistemas, los gobernantes que nos estén consiguiendo, o sea, que se están en su caso muy altísimamente, y que están introduciendo, o podrían introducir, un inicio de la violencia para explotar, pediposicional, que, por ejemplo, en Estados como en Colombia, han producido miles y centinares de miles de delitos. Es muy peligroso, yo creo que el Estado tiene que reiterar ese conocimiento de la ineficacia, con control, con confidencia, con referencia, con referencia, con el espíritu, con todos los que han dado los derechos, y insisto, democracia no significa debilidad, sino sistema, derecho y límites.